Angélica Rivera reaparece en Instagram y luce como nadie esperaba. Recientemente, Angélica Rivera sorprendió a los usuarios de las redes sociales con un inesperado regreso a la vida pública después de un largo tiempo. Y es que la actriz y es primera dama de México, cambió la privacidad de su perfil de Instagram volviendo público dejando ver lo que compartía. Ahora, la famosa reaparece como nadie esperaba, realizando una publicación que ha logrado causar una impresión en sus seguidores después de tanto tiempo. En el mundo del espectáculo y el entretenimiento, las relaciones personales y amistosas suelen ser tan resonantes como las producciones que protagonizan. Tal es el caso de Angélica Rivera, reconocida actriz mexicana que ha compartido momentos memorables con colegas y amigas entrañables a lo largo de su carrera. En una reciente publicación en sus redes sociales, la actriz quiso rendir un emotivo tributo a estas compañeras de vida. A pesar de las circunstancias, la amistad entre las famosas se ha mantenido firme y continúa siendo un pilar fundamental en la vida de la actriz. Recientemente, se han generado especulaciones sobre un posible regreso de Angélica Rivera al mundo de la actuación tras su separación. Si bien no se han dado detalles sobre futuros proyectos, tanto Carrera como la hija mayor de Rivera, Sofía, han dejado ver que la actriz se prepara para retomar su carrera en un papel estelar. Mientras se despejan las incógnitas sobre su regreso a las pantallas, Angélica Rivera disfruta de su vida personal al lado de sus seres queridos. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!